En nombre del Consejo de Administración de Cooperar, de su mesa ejecutiva, le damos a todos ustedes la bienvenida. Un gusto que estemos aquí dedicando unas horas a discutir sobre derecho cooperativo, sobre legislación, temas que a veces el trajín diario no nos permite avanzar y poner sobre la mesa, pero desde la Confederación y la Iniciativa de la Alianza Cooperativa Internacional, y con motivo del nuevo Congreso Continental de Derecho Cooperativo de las Américas, cumplimos entonces en hacer la jornada preparatoria y previa para la Argentina. Tengo que agradecerle especialmente al diputado Jorge Evara, su presencia aquí. Es muy importante para nosotros, desde siempre, tener incidencia, tener amigos en el Congreso de la Nación. El rol de presidente de la Comisión de Cooperativas Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados para nosotros siempre es muy importante y le agradecemos mucho su predisposición de hace unos días a recibir a nuestro presidente, de venir hoy con nosotros. Ojalá tengamos mucho trabajo en común, Jorge. Que sepa usted que la Confederación está para esto, para propender al avance de la legislación argentina y en eso la Cámara de Diputados es para nosotros un lugar ideal. Está con nosotros también Marcela Paso, que es amiga, compañera y coterránea de muchos de nosotros, también diputada nacional, así que Marcela, muchas gracias, felicitaciones por tu incursión en el mundo del derecho cooperativo en la Universidad de La Plata. Contás, sabés, con nosotros siempre, contamos contigo para toda esta tarea también. Presidente del INAE, muchas gracias, Alex, por estar con nosotros, los minutos que tenemos. Estamos tratando de ser todos breves para poder liberarte como nos pedías. Otro amigo de la casa que conoce lo más profundo de esta institución, como varios de aquí, que es el quincho que tenemos en el fondo, con lo cual tenemos ya compromiso con usted, Jorge, y con todos ustedes también de organizarnos en cualquier momento. César Basani es la persona que está a cargo de todo eso, así que anótense. Obviamente nuestro vicepresidente, Alberto, querido, muy contento de estar contigo. Sabemos que de tu capacidad y tu docencia también, así que esperamos que en estas horas también puedas aportar junto con todos nosotros. Y Dante Cracoña, nuestro líder y referente del derecho cooperativo, seguramente usted, Dante, explicará muy bien las condiciones y las características del próximo congreso en Asunción. Para todos nosotros es un gusto. Veo caras conocidas y nuevas, y la verdad que es un gusto para nosotros que esta sea nuevamente la casa, en este caso, del derecho y de la legislación cooperativa. Y a todos los que están por Zoom, agradecerles su paciencia por esperar esos minutos, esos segundos, que a veces en Zoom son larguísimos. Y esta que iba a ser una breve presentación, termina agradeciendo nuevamente entonces la presencia de todos ustedes. Y trabajemos mucho, que hay muchas cosas por hacer. Gracias, César. Gracias, César.